El Tribunal Constitucional 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 Muchas gracias a todos y todas por estar acá, a los periodistas y otras personalidades que nos acompañan. De inmediato vamos a llamar al doctor Ricardo José Taveras en representación del Tribunal Constitucional quien tiene unas palabras explicatorias y operación a esta importante rueda. Muy buenos días a todas y todos, señor gobernador policial, señor alcalde municipal, el colega de abogados, el representante del colegio de periodistas, a todos ustedes, amigos, comunicadores, personas representativas, el parco, que vivimos aquí también. Nos sentimos muy complacidos en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y de su presidente, el doctor Milton Ray Guevara. De venir a esta provincia, que es como le comunicaba al señor alcalde, en términos personales, me trae gratísimos recuerdos de mi infancia. Cuando tuve oportunidad de conocerla, hace ya muchos, muchos años, pero recuerdo límidamente el Guarnal, el río Sabana Larga, el río Tiahuajal, los sombreros de cana, en la plaza, son retos muy vívidos que no se ponen borrados. Realidad, un mandato que consagra el artículo 7 de nuestra Carta Social-Antigua, la conformación de un Estado social y democrático de derechos. ¿Y qué procura el Estado social y democrático de derechos? Procura, fundamentalmente, el respeto a la dignidad de las personas en un plano de igualdad. La Constitución puede ser, como se dijo hace ya más de 200 años, dijo Ángel Lacalle, un pedazo de papel. Pero puede ser también una realidad viviente, cuando todos nos involucramos en que las instancias correspondientes la apliquen y la respeten. De nada vale que exista una carta sustantiva, que tenemos desde el año 1844, si esa carta sustantiva no se hace vallar. Para ello es necesario conocerla, dice el Presidente del Tribunal Constitucional, que la Constitución es la Biblia institucional de un país. En esa medida, en virtud de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Educación, cumpliendo también un mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se va a imprimir la cantidad de 10 millones de ejemplares de bolsillos de la Constitución. La idea es, ojalá, cada dominicano tenga en el bolsito izquierdo, encima de su corazón, un librito con la Constitución. Que cada estudiante tenga en su mochila, que cada dama tenga en su cartera un ejemplar de su Constitución. Pero no como un lujo, sino como un instrumento, su arma de reglamento institucional, para que todos los ciudadanos seamos responsables de que las autoridades actúen de acuerdo con la Constitución y no actúen arbitrariamente, es decir, conforme su particular criterio. En esa medida, además, y ojalá que aquí también tengamos la oportunidad y que en ocasión de la visita del tribunal se puedan hacer las coordinaciones necesarias, el tribunal ha auspiciado programas de maestría, programas de diplomados, conversatorios, talleres, y también se inician próximamente las jornadas de justicia y derecho constitucional que se van a celebrar esas jornadas a la ocasión del quinto aniversario del tribunal. De modo que hay toda una gama, hay toda una gama de actividades. Esta es una de ellas, que es una de las más importantes, porque permite el contacto directo con los jueces del tribunal constitucional. Personas de carne y hueso, pero que tienen un enorme compromiso y una todavía más grande responsabilidad, que es hacer valer la Constitución. Así es que, en nombre del tribunal constitucional y del presidente, nosotros les pedimos, les solicitamos que sean portavoces activos y efectivos de esta actividad. que la actividad del día cuatro no sea un mero pacto protocolar, sino un acto popular, con amplia presencia de todos los sectores ante la Constitución. Nadie es mejor que nadie. Todo el mundo tiene la misma importancia, porque es esa la que garantiza y proclama la igualdad entre todos los dominicanos. De modo que podamos tener aquí una actividad memorable, que cada quien tenga eso no sólo como un recuerdo, sino como un punto de partida de su compromiso con hacer cada día mejor su país. En esa actitud, les agradecemos a todos su presencia, contamos con su colaboración y les damos las gracias por haber venido y nos quedamos a su disposición. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre el particular y en la medida de nuestras posibilidades, darles la respuesta correspondiente. Gracias otra vez. Gracias. 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 Gracias.